Aplausos 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 Su sangre gozalado, su sangre gozalado, el suelo de alabanza, el regalo nació, el suelo juzgado dice, cantemos con alegría, en él ha hecho maravillas, la victoria gozalado, libertad en él gozalos, cantemos con alegría, en él ha hecho maravillas, la victoria gozalado, libertad en él gozalos. ¡Alguien tiene un ritmo de conmigo! Dice, apagas y ganas de darse con él es el rey, con ritmos de alegría, porque nos trajo, con su sangre nos sanamos, vive, en él gozamos, y el suelo de alabanza, el regalo nació, el suelo juzgado dice, cantemos con alegría, en él ha hecho maravillas, la victoria gozalado, libertad en él gozalos. Dice, apagas y ganas de darse con alegría, en él ha hecho maravillas, la victoria gozalado, libertad en él gozalos. Dice, apagas y ganas de darse con alegría, en él gozalos. Dice, apagas y ganas de darse con alegría, en él gozalos. Y fue nuestro es Dios, él ha hecho maravillas. ¡Ale!